Porque los jóvenes son el presente y futuro de la patria. Porque deben ser protagonistas en todos los ámbitos. Aquí presentamos... El programa juvenil Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Lo presenta... Con los auspicios de... Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Muy buenas tardes, muy buen domingo. Estamos hoy compartiendo con toda la familia, sobre todo con estos jóvenes y también con algunos profesores que vienen del Ministerio de Educación y Ciencia. Es el Colegio Técnico y Centro de Entrenamiento Vocacional. Es importante formar... Porque hay tantos jóvenes y es lo que nuestro país y nuestros jóvenes necesitamos. Ellos nos van a explicar enseguida en qué consiste, cómo también hacer parte de esta institución tan interesante y lo que ellos ofrecen también. Gente, entonces, de mando medio en una hermosa formación, con una hermosa profesión también para la vida. Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo están, queridos jóvenes y queridos profesores? Bien, va a juventud ahí, allá. Entonces, utilice el micrófono bien cerca, así entonces, para poder hablar. Vamos a comenzar por ahí, vamos a escuchar un poco tu nombre y qué estás haciendo dentro de la institución. Sí, yo soy el licenciado Alexis Montiel, soy el coordinador de la modalidad de formación profesional. La modalidad de formación profesional es una modalidad específicamente para formar técnicos calificados, o sea, se le prepara a los jóvenes para el mundo laboral. Exactamente. Entonces, contamos con nueve especialidades. La especialidad es plomería, carpintería y banistería, refrigeración, electricidad, electrónica, tenemos mecánica industrial, mecánica automotriz y artes gráficas. Sí. Bueno, vamos a seguir hablando entonces, Alexis, porque te iba a preguntar, Ina, más detalles, ¿verdad? Sobre esto que me estás contando. Bueno, y vos, vos sos alumno, Ina, lleva. Entonces, presentarles tu nombre, así la gente y los otros jóvenes que te están viendo también se entusiamen y digan, ¿eh? O sea, hasta ahí a tu día. Bueno, ¿cómo te llamás? Mi nombre es Junior Morón. ¿Qué vos estás haciendo, Junior? Yo estoy en formación profesional en mecánica industrial. ¿Y qué tal? ¿Cómo decís? Sí. ¿Aprendiste ya algo? Estoy aprendiendo ya varias cosas. Bueno, y después me vas a explicar también, ¿verdad? Y así a todos los jóvenes, qué tal es esa experiencia, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo? Aquí, otro joven, presentate un poquitito, tu nombre y de dónde venís. ¿De quién va a ir al club? Olimpista. ¿Olimpista? Bueno, listo. Pejo en la punta, Ina, con Ángel. Bueno, a ti. Bueno. Yo soy Gregorio Arzalmindia. Soy de la parte de formación profesional, mecánica general o industrial. Y siempre es un año, ¿verdad? Sí, siempre es un año. O sea, sería la mañana un año y si se hace una noche, dos. ¿En serio? Sí. Más tiempo entonces durante la mañana. Sí. Bueno, después entonces vamos a seguir reflexionando. Entonces vos sos Gregorio. ¿Y de dónde vos venís, Gregorio? Yo vengo de San Antonio. San Antonio. Ya. ¿Y dónde queda el centro? ¿Dónde es el colegio? ¿Dónde queda el colegio técnico? La dirección. Y queda... Debe que llegue una colección de Icoaí y Nalajeraya. Y sí, la verdad. ¿Cómo? ¿Dónde? El colegio técnico y centro de entrenamiento vocacional presidente Carlos Antonio López. Queda ubicada exactamente detrás de la cancha de Guaraní. ¿En serio? ¿Guaraní? Sí, el río Guaraní. Al costado del colegio Fernando Lamora. Y la dirección exacta es General Rolón, casi General Santos. Ah, mira un poco. Ah, entonces esa es la parte técnica. Yo varias veces suelo pasar por ahí, ¿verdad? Pero nunca me concentré en eso. Yo pensé que era todo del CNN, ¿verdad? Del colegio nacional. Sí, que por cierto es de nuestro vecino también. El vecino de ustedes, ¿verdad? Que está un poco por ahí en esa zona. Bueno, y aquí con el profesor y después vamos a seguir conversando ya en más detalles. Sí, buenas tardes. Soy Santiago González, instructor de la especialidad de plomería. Que también nuestro curso tenemos durante un año. Tenemos seis módulos a desarrollar durante un año. Tenemos el módulo de trabajo básico. Tenemos el módulo de instalación de agua corriente. Instalación de desagüe. Artefactos sanitarios. Instalación y mantenimiento de motobombas. También tenemos el área de soldadura dentro de nuestro trabajo en el año. Si es que están todos invitados para lo que los jóvenes interesados, ¿verdad? A partir de 16 años para arriba. Después ya no tenemos límites. ¿Cuántos años, Santiago, que vos estás ahí enseñando en este colegio? 21 años hace que estoy enseñando. Yo fui alumno de ese colegio. Fuiste el alumno. Ahí aprendiste. Sí, y salí al campo laboral, digamos, con una experiencia de 27 años de trabajo. En serio. Y decimos vos y los jóvenes que vos en estos 21 años de trabajo que estás recibiendo, hoy copios y veis. El 60, 70% se dedican a la profesión. Ya, a la profesión. Y tenemos mucha demanda. Lastimosamente hoy día estamos con muy bajo nivel de alumnado. La expectativa en plomería es muy bajo. Por eso que justamente queremos invitarle a los jóvenes a desarrollar esta profesión. En el año tenemos dos o tres veces visitas de ingenieros, contratistas, empresas que están buscando plomeros certificados. O sea que hay demanda, se pide. Se pide y eso es lo que nosotros queremos hacerle llegar a los padres justamente para que apunten un poquito, ¿verdad? Y no precisamente quedarse en ese nivel profesional, ¿verdad? Solo hay que ir creciendo. Que se use eso como una herramienta para que luego pueda el joven ya ser independiente, ¿verdad? Económicamente y pueda crecer e ir a la facultad también, ¿verdad? Claro. Y pagarse ya uno de sus gastos. Tratar de ser independiente económicamente. Y en la parte de plomería no se necesita, no se precisa mucho insumo en cuanto a infraestructura. Claro. En una cajita de 200, 300 mil maníes de herramientas nosotros ya podemos hacer una obra de mucha envergadura. En serio. Ya. Y sobre todo si estaba diciendo que hay entonces parte de los ingenieros, mira, oí la demanda. Oí la demanda, oí la demanda de ahí. Oí la demanda a... Mucha vez se anda envergadura hoy, más a ver. Esta vez, esta obra venía parada acá por falta de plomero, electricista, carpintero, mira. Claro. Entonces eso me interesa mucho, Santiago, porque si justamente estamos diciendo que hay trabajo, porque bueno, sé que la gente anda y puede vivir la trabajo ahí. No hay trabajo. Yo creo que no hay trabajo. No hay trabajo para ahí. Creo que no hay la profesionalización, parece. No hay trabajo para ahí porque de repente nuestra gente no está preparada nomás. Claro. Si uno está bien la preparación, o sea, está capacitado para tal o cual trabajo, no faltamos hecho de trabajo nunca. Exactamente. Porque en Dego, ya escucha a los originarios, en Dego, oye, no hay nada profesional, yo estoy en cualquier momento. Así mismo. Claro, claro. O sea, que una vez que uno tiene una profesión, ya yo creo que tiene mucho para... El campo abierto, ¿verdad? Así mismo. Bueno, y esto es entonces lo lindo que está comentando aquí el profesor Santiago, muchos años ya de experiencia, también 21, dice, en la educación. Y bueno, queridos papás, queridos jóvenes de Mañaque, Gina, porque estas son las oportunidades tan lindas, ¿verdad? Que nosotros podemos compartir. Yo quisiera pasar contigo a Alexis, porque vos entonces como coordinador de toda esta parte profesional, el Cuaba y Tegina, ¿cuáles son aquellos, aquellas profesiones que más de lo que ustedes están enseñando, no me dijiste, lo que hay más demanda y lo que hay menos demanda? Bueno, empecemos por las especialidades que más demanda tenemos en cuanto a la matrícula. Sí. Tenemos las especialidades mecánica automotriz, por ejemplo, que hacemos examen de ingreso, porque sobrepasa la cantidad límite que podemos tener en un taller. Claro. Perdón, Alexis, ¿y cuál sería ese requisito para ese que está viniendo por primera vez y que va a entrar y va a hacer esto de mecánica? Sí, el requisito básico para acceder a la modalidad de formación profesional es que haya terminado su escolar básica tercer ciclo. La educación escolar básica, tercer ciclo, que viene a ser el noveno, noveno grado. Noveno grado, imagínate. Sí, entonces... Amba, debemos reindicarse, ¿verdad? Bueno, el examen de ingreso consiste en matemática y castellano y el tésico técnico. Entonces, ellos se presentan y rinden esas dos materias más el tésico técnico. Ya. Entonces, de acuerdo a la manera que rinden, entonces, ellos tienen la posibilidad de acceder o no a dicha especialidad. Sí. ¿Y cuál es el de menos demanda? Vamos del extremo, los dos extremos. Ve a las estadores, página. Bueno, menos demanda tenemos en la especialidad acá del compañero Santiago, que es plomería. También en carpintería. Tenemos en construcciones civiles también, que pocos alumnos tenemos y mucha demanda. Que, por cierto, el compañero ya mencionó que vienen muchas empresas, solicitan profesionales de estas especialidades y no contamos, no abastecemos. Claro, o sea, el mercado. Los que terminan ya salen trabajando y ya nos quedamos sin... Posibilidades ahora de ofrecer de aquello, claro. Para ofrecerles a las empresas. Claro, claro. Entonces, nos quedamos cortos en cuanto a ofrecerles a profesionales a las empresas. Sobre todo en esas empresas. ¿Y eso que tienen mucha demanda? Tenemos mucha demanda en mecánica general. ¿Y cuándo salen, digo, ya tienen ya lugar de trabajo o alguno como estágico ahí? Sí, las especialidades de mecánica automotriz, mecánica general, refrigeración. Hay mucha demanda laboral. De 90 a 100% de salida laboral tenemos. ¿En serio? Sí. Más o menos la modalidad de formación profesional, iniciamos en marzo y terminamos el 30 de noviembre. Claro. Una vez que ellos terminan, ya salen directo para la empresa. O sea, que las empresas ya están aguardando, están esperando que los alumnos terminen el curso y ya le contratan. Exactamente. Bueno, entonces así estamos hablando con todos ustedes, con todos los papás, las mamás, los jóvenes que nos siguen en Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Es una linda oportunidad entonces que conozcamos el Colegio Técnico y Centro de Entrenamiento Vocacional Presidente Carlos Antonio López. Seguiremos entonces enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Más o menos la modalidad de formación profesional. Más o menos la modalidad de formación profesional. Es una linda de formación profesional. La Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción tiene una estrella. La que te ilumina siempre, dondequiera que estés. Una misma estrella Que nos une y es prestigio, excelencia y calidad educativa Es la sabiduría del maestro La que te ayudará a encender tu propia luz Es la certeza de formar profesionales Que construyen el camino para un Paraguay mejor Es amistad, compartiendo con amigos Los mejores años de tu vida Es alegría y realización Te hará brillar donde quiera que vayas Elegí UC Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción Descubrí tu estrella Artes Gráficas Solano SRL Servicios de impresión de la más alta calidad a las exigencias del mercado Impresiones en offset y sistema flexográfico Solicite su presupuesto llamando al 021 44 24 38 Contáctenos en nuestras redes sociales O visítanos, estamos en Antequera 909, esquina Manuel Domínguez A.G.S. Artes Gráficas Solano SRL Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los giros Tigo Recordá, este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte Ángeles Electrodomésticos Muebles de la más alta calidad Electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar Visítanos y armá tu combo en cómodas cuotas Ruta Acceso Sur 382 Nyebú Ángeles Electrodomésticos Financiación propia y entrega inmediata Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 O a los celulares que figuran en la pantalla Ángeles Electrodomésticos Todo lo que usted necesita en la entrada de Nyebú Fundación Ñandillera Ñe presenta el Estudio Bíblico Modular Todos los lunes Estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas Sábados Estudio de capítulos bíblicos de 8 30 a 9 30 horas Animador Padre Víctor Luis Gabañas Doctor en Biblia Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas Jejui 10 59 Casi Colón Para más información comunicarse al 0981 50 50 36 Estudio Bíblico Modular Ñandillera Ñe Seguimos con más jóvenes para los jóvenes en familia en este domingo en que compartimos Y hoy nos visitan especialmente del Colegio Técnico y Centro de Entrenamiento Vocacional Presidente Carlos Antonio López Lo lindo que me alegró el corazón cuando me explicaron dónde se queda Detrás, dice, del Estadio de Guarani La segunda vez Bueno, porque soy guaranina Pero no sabían ustedes Entonces, fíjense Estamos hablando de las modalidades que ellos tienen Que ellos ofrecen Y que es una lindísima oportunidad para nuestros jóvenes A una vez se coñan de ellas, ellas de juventud No van a apoyar, no van a poseer, no van a educar O sea, soy motochorro, cualquier cosa Pero eso no es mentira Hay muchas cosas lindas, lindísimas Que se presentan en nuestra sociedad Pero para ella y cual cana a operar Entonces yo les agradezco aquí Al coordinador, a los profesores Que se dieron este tiempo para venir a compartir con nosotros Y a través de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes Entusiasmarnos Aquí tenemos dos nuevos Un profesor y una alumna Puedes presentarte un poco Así te conocen también ¿Qué tal? Mi nombre es Paola Miranda Estoy en la especialidad de artes, de letras Y nosotros prácticamente estamos teniendo todavía cupos, ¿verdad? Como para seguir ¿Hasta cuánto puede ser, Paola? Sería idealmente 20 alumnos 20 alumnos ¿Y ahora cuánto están? 10, 15 13 13 Ya tenemos tiempo Ya, hay tiempo todavía Están comenzando este año ¿Y qué es lo que hacen ahí ustedes, Paola? Y en realidad nosotros tenemos cuatro módulos, ¿verdad? Donde desarrollamos todo lo que sea para el ámbito laboral Ya sea trabajar en una gráfica O independientemente Ya que todos sabemos que se puede ganar bien Ya sea por tu cuenta o en una gráfica, ¿verdad? Claro, eso cuando salís como profesional Pero digo, el trabajo encima Es por ejemplo una de las páginas cuando vos Y nosotros hacemos todo lo que es impresión digital Impresión en OXEL ¿Y para eso tenés que manejar la computadora? ¿O no? Y tenemos un módulo ¿O es más bien la parte práctica, digamos? Ambos Ambos Tenemos un módulo que es el más corto Que es también la computadora Pero en realidad, sí Puedes hacer más manual Todo lo que es encuadernación De tu casa Inclusive puedes abrir una pequeña empresa de imprenta O todo lo que sea serigrafía Que es ahora mismo Lo que más le interesa a todos mis compañeros ¿En serio? La parte de serigrafía ¿Serigrafía? ¿Eso es para qué? ¿Va la camiseta? Sí, todo completo Taza Todo lo que te puedas imaginar A taza Completo Ya Champion, joven y todo Che, pero usted entonces me tiene que dar Porque yo tengo mandadas así Como estos jóvenes para los jóvenes Y repartir Sí, sin problema ¿Los regalos no me habrá? Calar Bueno Está bien Muy bien Gracias Pablo Y profesor Así te conocemos un poco Y cuál es tu especialidad Bájale Buenas tardes Yo soy el profesor Leonardo Vázquez Instructor del taller de carpintería y evanistería ¿Y qué tal el profesor en esto de carpintería y evanistería? Bájale ¿Va la escuela andan alumnos cuera? ¿Hay demanda? ¿No hay demanda? Y al mismo tiempo ¿Los alumnos vienen o no vienen? Hay demanda laboral en carpintería Por la noche Si tenemos un buen nivel de matriculación a la mañana Es el dilema con los alumnos No asisten muchos alumnos para matricularse Muchas veces por el tiempo Por el esfuerzo de repente que se requiere para asistir De lunes a viernes De 7 a 3 estamos Una de las ventajas que tenemos dentro del turno diurno Es que incluye el almuerzo totalmente gratuito Y el kit escolar Totalmente gratis ¿Y cuántos años tienen que tener estos muchachos para ingresar En esta profesión? A partir de 16 años en adelante Hacia arriba no hay límite Pueden venir O sea que yo si me hago tiempo ¿Puedo ir a aprender a un buen carpintero? Claro que sí ¿En serio? Sin ningún inconveniente Está abierto para todos ¿Y cuánto se paga en la carpintería? El curso es totalmente gratuito Ah, gratuito también Eventualmente se gasta en la compra de materiales Para elaboración de sus proyectos Claro Pero siempre se vuelve a colocar otra vez los muebles Y se recupera ya con un poco de ganancia Entiendo Ah, claro O sea, el proyecto Vos haces algo y le vendés a alguien Sí Ah, y en ese sentido por ejemplo Si yo quiero un mueble Puedo ir a pedirle a ustedes Por ejemplo Y les digo ¿Qué es lo que quiero? Y ustedes ya Ven y ensayamos ¿Qué es lo que quieren hacer o no? Se puede ya finalizar el programa Porque ellos requieren de cierto entrenamiento Para poder afianzarse en la elaboración de un mueble A partir de octubre a diciembre Sí Generalmente algunos compañeros Nos visitan y nos preguntan si podemos fabricar o no Cierto mueble Y se le fabrica con tiempo No muy apurado No, y claro No, y si están aprendiendo A nivel ya pura Venga No Esclava por año merece Sí Con todas las directrices técnicas y especificaciones que manejamos nosotros Y sale un mueble de muy buena calidad ¿Y hace cuántos años Leonardo que vos estás ahí enseñando en este colegio? Yo estoy hace 13 años 13 años 13 años O sea que muchos ya pasaron ahí los jóvenes Sí Mi papá ¿En serio? Mi papá yo soy de familia de carpinteros ¿En serio? Mi papá era de la escuela antigua cuando duraba 3 años ¿En serio? 3 años Pero era también así en forma de lunes a viernes De lunes a viernes ¿También ya? ¿En tiempo de tu papá? Sí A la cuenta Entonces iba a leer nada de tu vas Sí ¿Y vos también estudiaste ahí? Sí, en el 98 yo egresé como alumno en la vocacional Pero seguramente ya con tu papá nomás lo ya fuiste aprendiendo Y desde los 10 años empecé ya a trabajar con papá en la carpintería ¿Vos te animás por ejemplo a clavar uno cerrando tu ojo o no? A la cuenta De los 10 años ¿Cuál es tu mamá? Me animaría así Yo pude hablar de cuáles ahí He visto personas invidentes que manejan máquinas cortantes No me digas Sí En una escuela de ciego acá y en la escuela de ciego Santa Lucía En serio Y se puede O sea, se puede cerrar mi ojo Bueno, a mí vamos a ver un poco de jóvenes para los jóvenes para dar a conocer también más adelante Bueno, vamos a hablar ahora con los jóvenes Gregorio ¿Cómo es que vos, Gregorio, viniste aquí a parar? ¿Y cómo es que te gustó la parte de la mecánica general? ¿Cómo es que surgió este deseo? Y de por sí siempre me gustó mecánica general O sea, es un área que siempre me llamó la atención Y que de por sí ya Desde que supe que existía y que podía estudiar Quería ingresar No, nunca hubo duda en nada Ya ¿Y vos terminaste ya tu colegio o cómo es la cuestión? Sí, se me llamó mi colegio ¿Terminaste? Sí O sea, el tercero de la media Sí Y después ahí decidiste Dijiste, voy a ir Pero vos tenés que haber más sido jovencito Yo pensé que tenía 15 años ¿Vos tenés cuánto entonces? ¿19? 17 ¿17? A ver, yo le voy a decir ¿De terminar dónde? ¿A los 17 terminaste ya? Curso acelerado Ah, curso acelerado Bueno, bueno Y decime, ¿y qué dicen por ejemplo en tu casa? Tu mamá, tu papá ¿Cómo salió esta decisión para que entres aquí en el colegio? Presidente Carlos Antonio López Y de por sí siempre me gustó Y ellos me apoyaron en eso Y eso sería Siempre me apoyaron Yo le dije Yo quiero ingresar Yo quiero ver Quiero Hacerme un profesional en la materia Me apoyaron Ya ¿Y en tu familia hay alguno que es profesional en este campo o no? ¿O nadie? No ¿No? Nadie O sea que vos sos el primero que estás abriendo brecha Y es el primero El primero Bueno, muy bien Vamos a hablar un poco aquí de nuevo con nuestra dama Entonces Paola Y vos, ¿cómo te surgió todo esto de la cuestión de artes y letras y toda la parte gráfica? Y en realidad hace 14 años fue que mi hermano entró en una gráfica a trabajar Y luego de un año siempre trabajaba en, digamos, no profesionalmente Ya Fue a estudiar al colegio ahí Ah, o sea ya se fue el otro hermano Estuve en el 2007 Ah, ya Como era turno noche Dos años estuvo Hasta el 2009 cuando él se recibió en la imprenta donde él estaba Le aseguraron Ah, entiendo O sea que ahí él nos enseñó lo importante de tener un título Porque cuando vos tenés un título Vas a poder avanzar únicamente porque él iba a continuar hasta hoy en día Claro Sí, es que no tenía el título de Carlos Antonio López O sea, siempre dependiendo ahí Ni pensaba que no me enseñó la gente Porque en tienda de profesionales Trabajaba más horas, ganaba menos Claro Ahora que tiene el título, trabaja menos, ya le enseña a los demás Subió como jefe completo A la cuenta Sí Entonces nosotros hicimos en mi casa un taller, un tinglado Y en ese tinglado, con los, con toda la familia y algunos vecinos empezamos a hacer todo lo que es manualidad Todo lo que es terminación de libros Calendarios completos para el barrio Pero dejaba una ganancia para todos Entonces ya sea la mamá soltera o compañero que era minoridad que tenía libre la tarde Todos nos íbamos a trabajar poquitito, poquitito Pero en realidad ganábamos bien Solamente que yo necesitaba perfeccionar lo que estábamos tocando Entonces con mi hermana vinimos al curso, estábamos juntas Y ella se va a trabajar para la tarde y yo también Claro Bueno, con Aleixi, este último, una preguntita que te quería hacer Ya que ella tocó el tema Esto es la profesionalización Entonces hay algunos que vienen exclusivamente solo para eso Como ella decía, que ya, uy, cua, imagina Pero que necesita el título para poder ganar, por ejemplo O sea, mejor Porque ella decía que su hermano ya trabajaba pero, o sea, y le hizo el sueldo porque no tenía el título Sí, así mismo Sí, así mismo Tenemos jóvenes que ya tienen experiencias informalmente, digamos, en forma empírica Claro Entonces lo que vienen a buscar es obtener el certificado de profesionalismo Claro Y eso es tan importante para todas estas cuestiones Bueno, entonces siempre agradecemos a nuestros auspiciantes Pero antes de ir a eso también solamente yo quisiera volver a repetir En el Colegio Técnico y Centro de Entrenamiento Vocacional Presidente Carlos Antonio López Ellos nos traen aquí el tríptico Artes Gráficas Eso está ahí en Apagola, ¿verdad? Después carpintería y banistería No vino ninguno de tus alumnos, ¿verdad? De la profesora U, ¿eh? Bueno, muy bien Después el otro, construcciones civiles No vino ningún alumno Vino el profesor, ¿verdad? Después, no Electricidad Después electrónica Tienen algo interesante Mecánica automotriz Eso está en todos ustedes, ¿eh? Ah, general Ah, aquí está, mecánica general Ah, mirá un poco interesante Plomería Aquí le tuvimos al profesor recién Y también refrigeración Bueno Bueno, invitamos entonces a estos jóvenes Que se den a conocer Que haya muy cuacana Tanta juventud que necesita la profesionalización Y nos damos cuenta, sobre todo Que hay mucho campo de trabajo Y mucha necesidad En nuestro país de estos mandos medios Volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia Fundación Ñandillera Ñe Presenta el estudio bíblico modular Todos los lunes Estudio de temas bíblicos De 20 a 21 horas Sábados Estudio de capítulos bíblicos De 8.30 a 9.30 horas Animador Padre Víctor Luis Cabañas Doctor en Biblia Te esperamos en la casa De las hermanas vicentinas Jejui 10.59 Casi Colón Para más información Comunicarse al 0981-505036 Estudio Bíblico Modular Ñandillera Ñe Ayudanos a sostener Este espacio de evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través de los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los giros Tigo Recordá Este espacio es para vos Muchas gracias Gracias por tu aporte Artes gráficas Solano SRL Servicios de impresión De la más alta calidad A las exigencias Del mercado Impresiones en offset Y sistema flexográfico Solicite su presupuesto Llamando al 021-4424-38 Contáctenos En nuestras redes sociales O visítanos Estamos en Antequera 909 Esquina Manuel Domínguez AGS Artes gráficas Solano SRL Porque decidiste Cambiar y mejorar Elegiste ser quien Siempre te propusiste Tu fortaleza Es la confianza Y esa confianza Te llevó a que ahora Te llamen Doctora Transforma tus sueños En hechos UPAP Hacemos Jóvenes para los jóvenes En familia En este domingo Estamos compartiendo Con el colegio técnico Los alumnos Y también Los profesores Los que están a cargo De llevar adelante Esta institución Tan interesante Para nuestros jóvenes Aquí en Paraguay Aquí en la capital También ¿Verdad? Del colegio técnico Y centro de entrenamiento Vocacional Presidente Carlos Antonio López ¿Verdad? Porque cuando es La formación La educación De los jóvenes Tenemos que hacer De todo ¿Verdad? Don Bosco decía Justamente eso Hay que darle al joven El instrumento El material Para que el joven Pueda volar solo ¿Verdad? Entonces formar Después Una hermosa sociedad Una hermosa familia Entonces Que pueda Poner al día ¿Verdad? Esos talentos Esas riquezas Que el señor Nos regala Pero aquí tenemos A un profesor Ñaña presenta A mí Profesor Vamos a conocerte Yo soy el profesor Cristiano Alcaraz Profesor de Mecánica industrial Y Estamos a la hora ¿Mecánica industrial? ¿En qué consiste eso Profesor? Es la Mecánica industrial Es Básicamente Todo lo que es Mecanización Cortar Ranurar Ajustar Todo lo que Hacemos nosotros En metales Incluso madera O incluso Plástico Para que Para poder fabricar Piezas De máquinas Eso es lo que Hacemos nosotros Y también La parte Soldadura Es como Preparar Por decir El material Así mismo Nosotros Preparamos Todo lo que son Piezas Mecánicas Reparamos También Y a la vez Fabricamos Ya ¿Y piezas De qué Por ejemplo Fabrican? ¿Para qué Máquinas? Por ejemplo Tornillos Bulones Engranajes Ruedas dentadas Para piezas De engranajes A la cuenta Y hay una máquina Especial para eso Sí Hay una máquina Especial Que es La cabeza ¿En serio? Porque todo es Cálculo matemático ¿En serio? Sí Es cálculo matemático Es más Y luego La aplicación De eso En máquinas Ya O sea Uno trae Los materiales Hierro Plástico También dijiste ¿Verdad? Plástico Y entonces Lo va moldeando De acuerdo Todo lo que uno O sea O sea Pepe Ya pone Mi tornillito Y mi avión Sí Completo Por eso Nosotros Queremos Diferenciar Un poco Lo que es Mecánica Industrial Y mecánica General En realidad Mecánica Es mecanizar Arrancar Cortar Para ajustar Y mecánica General Decimos Porque hacemos En general Diferentes Tipos De materiales Ah Diferentes Y de esto Profesor Hay muchas Demandas También Ah Sí Muchas demandas Y las empresas Muchas Muchas personas Vienen Ya sea particular O de manera Empresa grande Sí ¿Y qué les pide? Les pide Sobre todo También Si prepararon Algún alumno ¿Verdad? O también A ustedes Les piden Este Intervenir O darles idea En este sentido Para Sus Trabajos Nosotros Nuestra área Abarca Varias cosas Lo que son Ya sea Mecanización También El área De soldadura El área De hojalatería Incluso Es mucho Es amplio No se puede Abarcar mucho Pero sí Le damos Un poquito De cada De cada uno Y luego Ellos van Según Lo que piden Nosotros Los clientes Los clientes Y como Ahora Me vino Nomás una idea ¿Cómo Podemos diferenciar Por ejemplo Con la herrería Herrería Es más manual Entonces Herrería Forma parte De mecánica general Ah Forma Forma parte Por eso Mecanizar Es cortar Claro Por eso Mecanizar Es decir Todo dentro Por eso Es mecánica general Porque abarca Todo lo que es El arte de mecanización Ya Muy bien Gracias profesor Entonces Él es el que está Con la mecánica general Y aquí le tenemos También Tu nombre Profesor Y cuál es tu función Dentro de la institución Mi nombre es Andrés Amaniego Yo estoy En la coordinación Escuela Empresa Es un poquitito La unión El nexo Entre Nuestro colegio Nuestra institución Y las diferentes Empresas Que apoyan Y creen En la educación De los jóvenes Lo que ustedes Están haciendo Así mismo Y qué tal Orovia Viva el trabajo Y ustedes también Creen lo que están Haciendo De hecho que sí Estamos convencidos De que Estamos haciendo bien Y podemos seguir mejorando De todas maneras Siempre necesitamos El apoyo Porque esto es un esfuerzo Mancomunado De diferentes Entes Nosotros solo No podemos hacer todo Si uno se da cuenta Que tenemos Profesiones industriales El insumo Que utilizan Nosotros De repente Pedimos Golpeamos puertas Y ellos Nos dan Su Colaboración A veces A nivel De charlas A nivel De entrenamiento Para los docentes Becas De repente Para ellos Y El 90% De nuestros alumnos Son absorbidos Por ellos Claro Lastimosamente Como dijo El coordinador Que me antecedió Muchas veces Hay un desfasaje Porque No podemos cumplir Con todo lo que Las empresas necesitan De repente Hay algunas Especialidades Que No son cubiertas En todas sus plazas Y hay otras Especialidades Que De hecho Necesitamos Más lugares Para ellos Pero el taller Ya no da O sea Nuestro límite Es de 25 alumnos Por especialidad También por los materiales Que ustedes tienen Para enseñar Así mismo Así mismo La formación Profesional Entra por la mano Claro Tienes que tocar Tienes que palpar Tienes que sentir Y Hay que Ir utilizando Diferentes clases De materiales En los diferentes Módulos Y eso De repente El costo Es muy oneroso Entonces Para no Transferirle Ese costo Al alumno O por lo menos Mitigar un poquitito Eso Entonces Lo que hacemos Es contactar Con las empresas Que ellos Nos den Los materiales Que nos apoyen En ciertos Entrenamientos Que ellos pueden tener Y Que sea menos ¿Cómo le digo? Más práctico Para nosotros Y menos costoso Para los alumnos Y que sea Significativo El valor De la enseñanza Que sepan Y de paso También Tienen Una pincelada De cómo Es el mundo Real Porque el mundo Real Es salir A trabajar Claro Esto es normal Porque yo estuve En el colegio Salesianito Y ahí también Y justamente Aquí estaba Mirando la mecánica Automotriz Yo de repente Me voy Me encuentro Y ahí En un momento Había motores Por ejemplo De los coches Porque eran obsoletos Cuando vamos Con la inyección No sé Qué cosa Me decían Yo tuve que recurrir Bueno alguna vez Se con la paz Y ojo Y el ure Y entonces te dicen Listo Y te vamos a dar Pero Eso que vos estás diciendo Del contacto Con las empresas Porque después Nosotros somos Una institución Que formamos Más no De obra calificada Para esto Y yo pienso Que el El buen empresario El empresario Que tiene Criterio Y cierto Sentido común Va a querer Invertir En algo Que va a ser Para él Porque al final El joven Que nosotros Estamos forjando Es para entregarle Después Tanto a la empresa Y también para que Él se sienta Parte Integrante De esa empresa Y pueda sentirse útil Y pueda beneficiar A su familia Tanto como Yo me siento Orgulloso De mi hijo De que ya es un profesional Y yo como hijo También ya puedo Ayudarle a mis padres Porque eso es Lo que es El sentimiento De los chicos De la mayoría De los jóvenes Que nosotros manejamos Entiendo Pero hay una Diversa O sea Diferencia De gamas De Tenemos Alumnos De formación Dual Alumnos De bachillerato Técnico Y tenemos Alumnos De formación Profesional Y última Preguntita ¿Cuántos años Que usted está Haciendo Esta gestión Digamos Con las empresas Y como ve Un poquitito Justamente Porque eso Me interesa Mucho La coordinación Entre las empresas Y una institución Así tan importante Porque para mí Esto es El motor De nuestra sociedad Para el trabajo Sobre todo Y la formación De los jóvenes Hace 23 años Que estoy En esta área Y Anteriormente Contábamos Con Un número Ínfimo De empresas Que creían De repente Por falta De promoción O de repente Porque nuestros Alumnos No iban A esas empresas Pero después Empezamos A relacionarnos A través De De diferentes Acuerdos De convenios Y fuimos Más allá Nosotros Creo que El coordinador De formación Profesional Tal vez No dijo Pero nosotros Fuimos Un poco A manera De su Yener Ir a traer Jóvenes A buscar Jóvenes De Roque González De toda la zona De Paraguay Por decir Y ofrecerles Nuestros cursos Y además Darles la posibilidad De que Por más Que no tengan Logística Ellos puedan Ser acomodados Y puedan Tener una Instrucción Militar Que eso Hace La vocacional Hace Ya Desde que Yo tengo Uso De razón Dentro De la institución Hemos hecho Convenios Tanto A nivel Militar Hemos hecho Convenios A nivel Sectorial Con la UIP Hemos hecho También convenios Con firmas Y empresas Que llevaron A nuestros Profesores Y a nuestros Alumnos Al exterior Para ser Adiestrados Una vez Te cuento Cuando yo Estaba viajando Con un grupo De los De peregrinos Y se iban Dos paraguayos Y claro Primera vez Se iban al Japón Para especializarte Y ellos Estaban en una De estas cosas Que no sé Si era Electromotriz Acá no entendéis Y morirles Llejaban al aeropuerto Que era interesante Porque me decían Y la empresa Dicen Nos están mandando Para especializarnos En el Japón Y se vieron Entendentes Y decían Ya vamos a ver Y van a traducionar Es castellano Bueno muy bien Entonces son cosas Hermosas Dentro De lo que Se puede ofrecer Y están ofreciendo Aquí En el colegio Técnico Y centro De entrenamiento Vocacional Presidente Carlos Antonio Lo que estamos Compartiendo Con los alumnos Y también Con los dirigentes Los que están Al frente De esta Importantísima Institución Volvemos Enseguida Con más jóvenes Para los jóvenes En familia Porque decidiste Cambiar y mejorar Elegiste Ser quien Siempre te propusiste Tu fortaleza Es la confianza Y esa confianza Te llevó A que ahora Te llamen Abogada Transforma tus sueños En hechos Upap Hacemos Fundación Ñandellera Ñe Presenta El estudio Bíblico Modular Todos los lunes Estudio de temas Bíblicos De 20 a 21 horas Sábados Estudio de capítulos Bíblicos De 8.30 A 9.30 Horas Animador Padre Padre Víctor Luis Gabañas Doctor en Biblia Te esperamos En la casa De las hermanas Vicentinas Jejui 10.59 Casi Colón Para más información Comunicarse Al 0981 505036 Estudio Bíblico Modular Ñandiyarañe Porque decidiste Cambiar y mejorar Elegiste Ser quien Siempre te propusiste Tu fortaleza Es la confianza Y esa confianza Te llevó A que ahora Te llamen Arquitecto Transforma tus sueños En hechos Upap Hacemos Ayudanos A sostener Este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los girostigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte Seguimos con nuestro programa Jóvenes para los jóvenes En familia Y hoy compartiendo Con estos jóvenes Directivos Del colegio técnico Y centro De entrenamiento Vocacional Presidente Carlos Antonio López Ellos ofrecen Esta variedad Impresionante Y lindísima Artes gráficas Carpintería Ebanistería Para los jóvenes Construcciones civiles Electricidad Electrónica Mecánica Automotriz Mecánica general Plomería Refrigeración Y bueno Nosotros siempre Antes de ir concluyendo Nuestro programa Queremos escuchar un poco Sobre todo a los jóvenes Como un mensaje Espera la verdad De nada Gregorio O sea Que vos le diría A otros compañeros tuyos Por ejemplo Que tienen 17 años O si que fuiste Los maletraditos Allí a poco Que en D Ellas pues He bailando el curso Para estudiar Ya Profesionalizantes Eso se nota Y no Bueno Que le diría A tus compañeros Vos venías de San Antonio Me dijiste Le diría Que vengan Y estudien Porque Sin estudiar No conseguís nada O sea Puedes tener El conocimiento Y todo Pero Ese cartón Ese título Es el que te va a avalar Para El día de mañana Para que nadie te diga Que no Pero vos no sabes Y poder tener Una profesión Y un sueldo seguro Prácticamente Y no estar No tener problemas Y no ser menospreciado Por lo que supuestamente Tienen Claro Y sobre todo Después que no sepas Qué hacer ¿Verdad? Sí Tienes que formar Una familia Diga Tú vienes responsable No tenés un trabajo No tenés Una responsabilidad Ante la sociedad También Y bueno Ahora vamos Ya que vos tenés ahí Junior ¿Vos de dónde viniste? Yo vengo de San Roque González De Santa Cruz ¿De San Roque? Sí De apartamento Para Boripio ¿Cuántos kilómetros De aquí? No sabes 180 180 180 Por ahí A levantar lejos Yo pasé por ahí Pero no recuerdo Sí ¿Y qué tal la juventud ahí? Y muy tranquila Por suerte Son todos muy ¿Y hay otros así Compañeros tuyos Que vienen también De tu ciudad o no? Entre tres estamos viniendo Entre tres Somos compañeros del colegio Luego Profesor Alexis Nos estaba comunicando Luego de hace mucho Que había formas De estudiar ahí Y yo elegí la carrera De mecánica industrial Y mis dos compañeros Elegieron la carrera De mecánica automotriz ¿En serio? ¿Y te gusta? A mí sí me gusta ¿Ya entraste En el clima Azunceno? Sí Sí, ya ¿Estudiaba China? Sí ¿Te radicó Acá pero China No 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 Bueno Para estudiar China Y tus compañeros ¿Qué tal? ¿También? Sí ¿Les gusta? Les gusta Levantes Prestan mucha atención Y aparte Muestran interés En la materia Junior ¿Y vos Cómo te proyectarías Entonces? ¿Qué andrés Terminar A recordar Cartón ¿Cómo te querías Proyectar En este sentido Todo lo que estás aprendiendo? Mi meta sería Terminar Ser un buen profesional En la materia Poder trabajar Generar ingresos Para poder Crear mi propio taller Y trabajar yo En mi taller Para que sea yo Mi propio jefe Ya Bueno Aquí vamos un poco A hablar contigo Paola ¿Y qué tal Las mujeres Pero también Se profesionalizan Ellos Son menos Ustedes? De hecho Que en artes Los años anteriores Eran más chicas Este año Estamos poquitas Pero esperamos Todavía Que vengan más Y en las otras ¿Cómo vos ves? En las otras carreras Especialidades 20% Más o menos 20% O sea que hay también Compañeras ¿Verdad? Que quieren Exactamente Ustedes por ejemplo Gregorio En la parte De tuya Mecánica ¿Es inadera? Mecánica industrial Industrial ¿Qué tal? Y ninguna compañera Ninguna Ninguna Eso luego parece Que es más va Los varones Profesor Y vos que estás ahí Con eso Bueno es el mismo General O sea que Casi todos son Los varones Porque son piezas Muy pesadas Todo así Es un poco el trabajo Justamente Para dar énfasis Nosotros damos En la parte Actitudinal Y en la parte Profesional Eso es lo que Nosotros damos Más énfasis Porque nosotros Buscamos que sean Responsables Sean honestos Y Que sean ¿Cómo se dice? Proactivos Claro Y después nosotros Le damos Todo lo que es La parte profesional Desde Los cálculos Cómo usar La máquina Y sobre todo Encima de todo Esto La seguridad Seguridad industrial La seguridad Es primordial Para nuestra área Y por último Con el profesor Que está encargado De esta De la ubicación Sobre todo ¿Verdad? Vos me estabas contando Fuera de cámara Hace rato ¿Verdad? La relación Que ya hay Con aquellos Que fueron Ingresando a las empresas Que después De a poquito Y después Gailas a pebra Hasta llegar A ser jefe Y normalmente Ellos tienen Dos caminos Como junior Quería o quiere Ser profesional Independiente Y ser su propio jefe Nosotros Nuestro link Nuestro relacionamiento Se da fácil Y es en forma directa Con los jefes de taller Claro Porque normalmente Los jefes de taller O los supervisores O los gerentes De las empresas Son exalumnos Claro ¿Verdad? Y ellos empezaron Como aprendiz Y fueron De a poco escalando Y hoy en día Ya son Como jefes Y una gran responsabilidad Una gran responsabilidad Entonces Lo primero que ellos hacen Es Llamarnos Y decirnos Acá están las puertas abiertas Tenemos dos Perdón Dos o tres vacancias Y entonces Siempre estamos Bien relacionados Con ellos Y la comunicación Fluida Es muy importante Claro En especial Para que Nuestro producto O sea Que La persona Que es La figura Principal Y fundamental De nuestra institución Es el alumno Nosotros no somos Somos solamente Coadyuvantes ¿Verdad? Ellos son El producto final Y son lo más importante Para nosotros Entonces Un mensaje final Profesor Para la gente Para los papás De todo donde Porque tienen Entusiasmados Bueno Los jóvenes también ¿Verdad? Con toda esta experiencia Tan rica que tener Que tengan esa confianza En nosotros Que Nos envíen A sus hijos Que nos den la posibilidad De Que este diamante En bruto Sea pulido Y que podamos Ponerlos Y engarzarlos Dentro del lugar Que corresponde A alguna empresa O que se sienta Orgulloso De ser un micro Empresario O un mini Emprendedor Eso es lo que Nosotros Como profesores Ofrecemos ¿Verdad? Con la parte Actitudinal La parte Procedimental La parte Técnica Y el amor Que le tenemos A nuestros hijos Porque Ellos son hijos Nuestros Y nosotros Nos sentimos Orgullosos Y realizados Cuando le vemos A ellos Tan bien realizados Eso es cierto ¿Verdad? Cuando uno Dice Ese fue mi ex alumno ¿Verdad? Así mismo Ex alumno Así mismo Y nos sentimos Tan bien ¿Verdad? Pero sobre todo Porque todo ese tiempo ¿Verdad? Que ofreciste Que le enseñaste Después Ellos lo valoran Y lo llevan adelante Bueno Entonces como siempre Nosotros Jóvenes para los jóvenes En familia Concluimos con un pensamiento Con una palabra de Dios Con algún versículo De la Biblia Tan importante En esta oportunidad Lo tomamos Del Evangelio De San Juan Estamos En el capítulo 6 Fíjense lo que dice Jesús Cuando está hablando Aquí Les aseguro Que ustedes Sobre todo Tienen que trabajar Trabajen Dice No por el alimento Perecedero Sino por el que Permanece Hasta la vida eterna El que les dará El Hijo del Hombre Porque en él A quien Dios el Padre Marcó con sus sellos Trabajen No por el alimento Perecedero Es decir Que todo lo que aquí Este colegio Técnico Y centro De entrenamiento Vocacional También ellos ofrecen No es simplemente Darle una profesión Decían recién aquí Los profesores Que da ese cariño Son nuestros hijos Decían Es decir Que da ese pedazo Del corazón Eso que nosotros Transmitimos Como educación También A nuestros jóvenes A nuestros chicos Y sobre todo Estamos muy contentos También cuando ellos Triunfan Y cuando ellos Toman La aposta Cuando ellos Se vuelven responsables Y después sobre todo Cuando se comprometen A hacer crecer La sociedad Porque a través Del trabajo Nosotros Nos dignificamos Nos volvemos Verdaderamente Personas responsables Cada uno Con esa cualidad Y riqueza Que el Señor Le ha dado Y eso es lo que Tenemos que ir Descubriendo Hermosas profesiones Hermosas posibilidades Que hoy nos ofrece Aquí El Colegio Técnico Y Centro De Entrenamiento Vocacional Presidente Carlos Antonio López Al mismo tiempo Que estamos A los papás A que ustedes Sigan a sus hijos Entusiasmenle a ellos Envíenle Vayan Pregunten En todo caso Llamen Vean Investigan Y sobre todo A los jóvenes También que hoy Están aquí mirando Si tienen Ese deseo De ser profesionales De dignificarse Y de ofrecer Lo mejor Ese granito De arena Para la construcción De nuestra sociedad Recuerden Que así también Nosotros Estamos construyendo El Reino de Dios Porque el Reino de Dios Comienza aquí Entre nosotros En nuestra propia familia Con nuestra propia dignidad Con lo mejor Que podemos ofrecer A los demás Y así entonces Vamos concluyendo Nuestro programa Del día de hoy Que tengan Un hermoso Fin de semana Que el Señor Les bendiga a todos Y ahora les imparto La bendición del Señor El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Jóvenes para los jóvenes En familia Hasta el próximo domingo Y muchas gracias A todos ustedes Por su participación Hasta aquí Jóvenes para los jóvenes En familia Nos volveremos a encontrar El próximo domingo Por este canal Este programa Fue presentado por Con los auspicios de El próximo domingo El próximo domingo El próximo domingo El próximo domingo